El plan Mano Dura y Super Mano Dura fueron, según el candidato presidencial Elías Antonio Saca, éxitos de su gobierno. Si es que la mayoría de delincuentes estaban presos y quedaron presos desde que yo estaba en el gobierno. Ahora bien, ahora existe una tregua. Yo lo que no quiero es que confundamos una tregua con una política integral de seguridad. Para el candidato a la presidencia por el movimiento Unidad de la Tregua entre las Pandillas, a pesar de haber reducido las estadísticas en los homicidios, no es la solución a los problemas de delincuencia en el país. No debemos confundir la rehabilitación de delincuentes con una política de seguridad. Una tregua no es una política de seguridad. Saca, quien aspira a llegar a la presidencia nuevamente en el 2014, asegura tener una política de seguridad definida. Y los pocos resultados de esta tregua entre las pandillas le preocupan. La tregua ha reducido la guerra entre las pandillas, eso es totalmente cierto. Pero la guerra de las pandillas contra la sociedad no ha cesado. Y eso es lo que a mí más me preocupa de este tema de la tregua. Dichas declaraciones se dieron durante la inauguración de la clínica Unidad, que estará al servicio de las personas que necesiten un servicio médico gratuito. Meli Daraniva, TN21.